Yo subo a Instagram de que, mándame una foto tuya y te presumo, entonces un amigo que era de la misma colonia del güey que me gustaba, me manda su foto y pues yo la subo, y mi mejor amiga me contesta y me dice que quién es, y le dije de que es Álvaro, te lo presento, y ella me dijo no, mejor preséntame a Alex, Alex era el güey que me gustaba, y me dijo de que ay súbeme a mí también para que él me vea y te pregunte por mí, y yo dije que sí, no hay pedo, te voy a tirar paro con el que me gusta, Y sí güey, Alex me contestó, y me dijo de que quién es ella, y le dije a mi mejor amiga de que oye, ella me dijo que quién eres, y me dijo no, no le digas quién soy, y yo de güey, canto pedo para esto, pero pues no le dije verdad, pasan unos días y ellos empiezan a salir, y pues mi mejor amiga me mandaba de que screenshots de sus conversaciones, y eso a mí me daba en la madre güey, porque sacan que a mí me seguía gustando este vato, no la culpo, porque ella no sabía, pero pues aún así dolía, Lo peor fue cuando me mandó una foto besándose, se los juro que mi corazón se rompió en mil pedazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!